Me pregunto a un doctor y me dijo, no señor, si no llamo el muerto, no habrías tanto comoador, pero si el mundo está lleno. Yo siento es pura, yo no mire muchacho, yo no mire muchacho, yo siento es pura, 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 yo siento es pura Que te sea borracho, que te haga su voluntad Donde donde se quede el agua ardiente Donde se quede el agua ardiente Más llenarte con el cor Más llenarte con el cor Donde se quede el agua ardiente Yo digo que el agua ardiente Por que siempre lucha morir Y el borracho siempre Porque en el hogar de amor ¡Fuerte el aplauso para el encío queretano! ¡Fuerte el aplauso para el encío queretano!